Banco Popular Presenta República Dominicana, crece con Milex De todo un poco La corona viene pa' San Francisco, tranquilo Aquí estamos calientes, no hay que nos aguante Preparar los guantes, que llegan los gigantes Caernos atrás, difícil que nos llegue Los gigantes del Cibau, no hay equipo que aquí se nos pegue La TAC y la Cibaera, los liceístas Y las estrellas, los gigantes Pintamos de vino el Cibau Todo el tiempo son chiquitos y nosotros gigantes Con los gigantes Queroque Con el Cibau Queroque Con San Francisco Queroque Me metiendo a los estadios Con los gigantes Queroque Con el Cibau Queroque Con San Francisco Queroque Hay que hablar Lo primero Perdieron las estrellas Ganar los gigantes El título de campeón nacional Lice y Águilas Con el disco de Sergio Vargas Ni tú ni yo Se pegó serio Se pegó ¿Verdad que se goza en la pelota? ¿El qué? Se goza en la pelota Porque cuando las sagras se vieron descalificadas Exacto No querían que Licey avanzara Para que no se le fuera arriba Exacto Y eso es lógico Y eso es normal Y eso es chercha de pelota Pero no para todo el mundo Porque hubieron muchos problemas en el play Sí, pero la gente tiene que cogerlo tranquilo Eso es chercha La gente no entiende Y además te voy a ser honesta Esta temporada se gozó hasta mano poder Sin dudas Se gozó hasta mano poder La gente asistió al estadio Sí, señor Fue a ver sus figuras Ningún pendeja de COVID No, no, no A gozar y a beber Porque ahí se bebió Brugal por un tubo Se integraron muchos peloteros de nivel También Los equipos lograron buenas contrataciones Y fue un torneo de mucha calidad hasta el último día Sí, señor Y los gigantes Les felicitamos a su directiva A los fanáticos Sí, claro que sí Porque fue el mejor equipo Sin duda en el terreno de juego Desde el principio Desde el principio Logró aglutinar un grupo de hombres Y no hay duda de que en una serie final A cinco juegos Lograron vencer a las estrellas orientales Dignos rivales también Y no hay duda de que ya tenemos Nuevo campeón Que ya está en la serie del Caribe Que comenzó el pasado viernes Exacto Y vamos a darle seguimiento A esta serie del Caribe Su versión número 64 Que regresa a la República Dominicana No se celebraba desde el año 2016 Pero también Milagros Sigo Sigue porque te va a dar una sorpresita Sigue, sigue Hablando de la serie del Caribe El próximo miércoles Aquí tenemos a Tony Batista Con el permiso tuyo Al inmortal Al inmortal del deporte Por segunda vez, ¿verdad? Claro, doble inmortal Doble inmortal del deporte Buenas tardes, Tony Batista Buenas tardes para usted Y todos los que le acompañan Ahí en el programa Tu amigo José Cáceres Por aquí Sí Buenas tardes José Cáceres Un placer, hermano Sí Yo desde aquí Le envío saludos a todos Y a toda la audiencia Y un besote, Pechocho Por supuesto, por supuesto Cuéntame ¿Cómo están por ahí? Todo bien, mi corazón La llamadita es muy importante Porque queremos saber Cómo están esos ánimos Para el miércoles Están buenos Nos estamos preparando Ya se nos ha dado Toda la información previa Para nosotros Ir de una manera cómoda Y sobre todo Con toda la información Para hacer un buen espectáculo Y nosotros no podemos Como, ¿verdad? Enterarnos de algo Dime si voy en gym O bien formado ¿Cómo es? No sé de bien formado ¿Qué te dijeron? Que fuera cómodo ¿Verdad? No, por esa clase de eventos Usted sabe que es Sí, claro De una vez a daño Y una vez en la vida Sí, claro Tony, ya viviste una experiencia Como inmortal Del deporte De la República Dominicana Ahora En la serie del Caribe Y su pabellón ¿Tiene sabor distinto? ¿Saben iguales? Habla un poquito de esto Bueno, el sabor que ya tuve O tuvimos en el pabellón La República Dominicana Fue bastante bueno Muy provechoso Esperamos de que sea igual O pueda superarlo Porque una exaltación Pero lo más importante Oye esto corazón Lo más importante Que Dios como que pone las cosas En su lugar Y en cada momento Y en cada momento Porque Verte ahora desfilar Ahora verte a ti Desfilar Con David Ortiz Que acaba de ganarse Su entrada a Cooperstown ¿Cómo tú te debes sentir? Me siento super especial Yo super contento Porque Está siendo galardonado En la serie del Caribe Donde jugué con él Está siendo ya Fue exaltado Elegido para Cooperstown Salón de la fama De la grande liga Donde yo jugué también Tengo que vestir eso Yo jugué junto con él Entonces yo estoy esperando Y cuando lo vea El día de la exaltación En la serie del Caribe Le voy a pedir Por favor Que me jale a mí también Está bueno Por la sueguita Es una referencia De Tony Batista Eso es verdad Corazón Pero mira Yo me siento O nos sentimos Nosotros como Ha llegado a ti De una forma diferente A los demás Con muchísimo cariño Verte Te vamos a ver el miércoles Vamos a estar juntos El miércoles otra vez De cerquita Viéndote ahí Y un abrazo Exactamente Para darte Un fuerte abrazo Y de paso Decirte Que Los televidentes De mi programa Te piden mucho O sea que vamos a tener Que o bajar A comer un chivo Para majo O tú subir A la capital Es que hacer Una hora entera De programa Es dirigiendo El programa Cuando no jueguen Las águilas Nosotros tenemos Tenemos que ver El año 23 Para podernos Poner de amarillo Otra vez Imagínate Porque Oye Yo estoy vestida De rojo Este Tony Pero es porque Le estamos dando Nosotros ¿Verdad? A la bienvenida Al año Y por David Ortiz Porque tú sabes Que David Es un chichoso También ¿Entiendes? Un escarlato Un escarlato Exactamente O sea que Nada Tony Háblame brevemente Del folclor Que vivió La pelota Dominicana En la serie Semifinal Y final Con todas Estas cuerdas Estos chistes Estos memes En las redes sociales Háblame de eso Bueno Se ha vuelto Tendencia A lo que es Las redes sociales En esta clase De eventos Ahora principalmente En el área Del baseball Y principalmente Aquí en la liga De invierno Yo creo que Es sumamente Acogedor Para la fanaticada Pero también Creo que La forma En que se está Usando O sea Los jugadores Los dueños Del evento No debieran Usar Esa clase De De meme Tan fuerte Porque creo que Entonces Se estaría perdiendo Lo que es El profesionalismo Lo que es La Yo creo que La competitividad Yo creo que Uno Cada jugador Cada equipo Cada organización Hace su esfuerzo De hacerlo De una manera Profesional Pero creo que Algunos de esos Memes Se pasan De la raya Y entonces Causa O podría causar Un problema Ya sea Dentro o fuera Quizás En la misma Gerencia Pero creo que Estuvieron Esas dos Finales Las semifinales Estuvieron bien Presentes Para los televidentes También De mucho Furor Creo que Los equipos Querían ganar Querían demostrarse De ambas partes Quien era el mejor Bueno Por supuesto Los gigantes Ganaron De una manera Abasantadora Sin duda Sin duda Mi amor Vamos a esperar El año que viene Pero nos juntamos Nosotros El miércoles Dos Así que Ven preparadito Mi corazón Para comerte Un caldito Si Dios quiere Estaremos por ahí Gracias por recibir La llamada Corazón Un abrazo Tony Muy bien Cuídense Y saludos a todos Ok mi amor Bye Gracias Una delicia Hablar con Tony No, no, no Tony es una maravilla De persona Hablar con Tony Y déjame decirte algo Yo te estaba hablando Del asunto De que él quiere Meterse en el deporte Más Como Sí Más Como programa En lo que En lo que pasa La Sí ¿Verdad? Entonces yo le decía A él Que además Él está en la universidad Estudiando ¿Regresó a la universidad? Sí Gran ejemplo Qué bueno Él entró a la universidad A prepararse Como abogado Ah, qué bueno Muy bien Como abogado O sea que Tony Tiene toda la de ganar Un muchacho muy disciplinado Un muchacho joven también Un muchacho joven Claro que sí Con muchas ganas De llegar Así que entonces Nosotros Hay muchas cosas Vamos a hacer el primer cambio Porque aquí hay de todo un poco De organizar todo el montaje De entrega De trofeo Abanica Y esponchado Puesto auto en primera Se acabó el juego Amigos Los gigantes del ciudadano Se coronan campeones De la pelota nuestra Por segunda vez En su historia Los gigantes Se coronan campeones Del béisbol Profesional Dominicano Y ahí están Celebrando en grande En el estadio Tetelo Vargas Su coronación Y su merecido triunfo En esta serie final En la cual Ganaron los últimos Cuatro partidos Ah El que llama Pero que La corona viene Para San Francisco Tranquilo Aquí estamos calientes No hay quien los guantes Preparan los guantes Que llegan los gigantes Cae y no es atrás Difícil que nos lleguen Los gigantes del Chibao No hay equipo Que aquí se nos pega Las aguas y las cibajeras Piñeco Cancón Los liceístas Piñeco Cancón Y las estrellas Piñeco Cancón Los gigantes Pintamos de vino el Chibao Todo el tiempo son chiquitos Y nosotros gigantes Con los gigantes Quero qué Con el Chibao Quero qué Con San Francisco Quero qué Me metí en todo el estadio Con los gigantes Quero qué Con el Chibao Quero qué Con San Francisco Quero qué Me metí en todo el estadio Con el Chibao Adivina Aquí es vino la fuerza Los gigantes del Chibao Con su bandera arriba Y la mano arriba Aquí estamos calientes No es que nos aguante Prepara los guantes Que llegan los gigantes Cae y no es atrás Difícil que nos lleguen Los gigantes del Chibao No hay equipo que aquí se nos pega La TAC y la Cibaella Piñeco Cancón Los liceístas Piñeco Cancón Y las estrellas Piñeco Cancón Los gigantes Pintamos de vino el Chibao Todo el tiempo son chiquitos Y nosotros gigantes Con los gigantes Quero qué Con el Chibao Quero qué Con San Francisco Quero qué Me metí en todo el estadio Vamos a prender Con los gigantes Quero qué Con el Chibao Quero qué Con San Francisco Quero qué Me metí en todo el estadio Vamos a prender Adivina quién vino la fuerza Los gigantes del Chibao Con su bandera arriba Y la mano arriba Aquí estamos calientes No es que nos aguante Prepara los guantes Que llegan los gigantes Cae y no es atrás Difícil que nos lleguen Los gigantes del Chibao No hay equipo que aquí se nos pega La TAC y la Cibaella Piñeco Cancón Los liceístas Piñeco Cancón Y las estrellas Piñeco Cancón Los gigantes Pintamos de vino el Chibao Todo el tiempo son chiquitos Y nosotros gigantes Con los gigantes Quero qué Con el Chibao Quero qué Con San Francisco Quero qué Me metí en todo el estadio Vamos a prender Con los gigantes Quero qué Con el Chibao Quero qué Con San Francisco Quero qué Me metí en todo el estadio Vamos a prender Adivina quién vino la fuerza Los gigantes del Chibao Con su bandera arriba Y la mano arriba Bueno aquí seguimos Felices y contentos Sí Está buena Te extrañé en el estadio Quisqueya Sí no pude ir Al encendido de las luces Encendido de las luces Es maravilloso Según lo que vi Súper maravilloso Luces LED De verdad Las bombillas que tenía Que estaban colocadas Desde el año 55 Ahí Virgen del Alta Gracia Duraban media hora Para encenderse Cuando se apagaban Ahora el ingeniero Que colocó las luces Hizo Un Un simulacro De encendido Y aquello fue De apaga y vámonos Ahí estaba El ministro de deporte Francisco Camacho Estaba el presidente De la liga Vitelio Mejía Y el licenciado Pueyo Herrera De la confederación De béisbol del Caribe Se colocaron Cuatro torres Detrás de la pared De los jardines Se acercaron Para que ustedes vean Lo que es la tecnología Las luces Las torres Están colocadas Detrás de las verjas En los jardines Están un poco retiradas Por eso Hacía mucha sombra En ocasiones De noche Cuando tenía Ok Entonces Ahora Los ingenieros La brillante Idea fue Acercarla Acercar la torre Más a la pared Para que las bombillas Entraran más Al terreno de juego A los jardines Ah pero eso es un espectáculo Entonces Ciertamente Cuando se encendieron Esas luces No hay duda De que Un cambio Del cielo a la tierra Vamos a ver Entonces En este Pequeño reportaje Las palabras De esos tres protagonistas Que han estado Organizando Para el montaje De la serie Del Caribe Que ya está En progreso Estará terminando El próximo jueves Pero para que ustedes Vean como fue Ese encendido De las luces Y ese recorrido Que hicieron Vitellio Mejía Francisco Camacho Y el licenciado Pueyo Herrera El ministro de deportes Francisco Camacho Y el licenciado Vitellio Mejía Presidente de la Liga Dominicana de Béisbol Visitaron este miércoles El estadio Quisqueya Juan Marichal Para supervisar El avance Del sistema De luces De última generación Que se instala En el parque Capitalino A propósito De que acogerá La serie Del Caribe 2022 A celebrarse El 28 de este enero Hasta el 3 de febrero Que viene Un total De 134 Nuevas luces LED Serán instaladas En el Quisqueya Como parte De su remozamiento Dispuesto por el gobierno Dominicano Que encabeza El presidente Luis Abinader A través del ministerio De deportes Que dirige El ingeniero Francisco Camacho Camacho Recibió una amplia Aplicación De como va El proceso De instalación De las luces De parte De Carival Y Bautista Quien tiene a cargo Las labores De remozamiento Y explicó Que las mismas Serán montadas En cuatro nuevas torres Que fueron izadas Esta semana Las torres nuevas Fueron dotadas Con 13 luces LED Cada una Para sumar 52 En toda el área De los jardines Del legendario Estadio Quisqueya Mientras Que permanecerán En su mismo lugar Las torres viejas Que alumbrarán Toda el área Del terreno El plato Los dogouts Y las graderías Donde se repartirán Las demás 82 luces El ministro Camacho Quien ya estuvo En el lugar La semana pasada Precisó El costo De las luces Adquiridas Con la certificación De la Major League Baseball Y la inversión Total De los trabajos Que se realizan A lo interno Del estadio Quisqueya Y su entorno Es de 129 millones De pesos Bautista Explicó A la comitiva Que las nuevas Torres Fueron colocadas A 6 metros De distancia De las paredes De los jardines Del Quisqueya Y que las antiguas Se mantienen Ubicadas A 30 metros Apuntó Que las luces LED Tienen una garantía De uso De 10 años Y que con la certificación De la MLB Se podrá autorizar La realización En el estadio Quisqueya De partidos De serie regular De las grandes ligas Y del clásico Mundial de béisbol Sostuvo Que las cuatro Torres antiguas De los jardines Usadas desde La inauguración Del estadio Desde 1955 Se quedarán En el mismo lugar Hasta que el Ministerio de Deportes Disponga Su destino final Las antiguas luces Van a ser repartidas En el estadio Olímpico Así como otros estadios Y canchas De baloncesto Y voleibol En todo el país Vamos a alumbrar El país completo Tanto con esas luces LED nuevas Que serán Adquiridas Para tales fines Y hasta donde Alcancen las removidas Del estadio Quisqueya Así agregó Camacho Que bueno Que estamos Actualizando Nuestro sistema Para una Mejor diversión En el deporte Y que la familia Pueda disfrutar De este show Hasta un próximo reporte Bueno Cáceres La verdad que uno Tiene algo Que lo disfruta Y para eso Son los momentos Que uno busca Cuando hay cosas buenas De que recordar Pero me estoy poniendo viejo ¿Nos estamos poniendo viejo? Yo me estoy poniendo viejo Yo me siento muy buena Y muy joven Cáceres Ustedes tienen que saber Que la juventud Lo que vamos a ver ahora Me retrotrae A cosas demasiado buenas Ah bueno Ubícate entonces No Yo vi eso Cáceres Revisando El Los videos Ajá Para lo de David Que estaba buscando Lo de David Y me encuentro Con este aguinaldo De cuando yo hacía El pelotero estrella De la semana Que le hacía De paso Su aguinaldo A los muchachos Ustedes en la prensa No se pueden que dejar De milagritos Para esta época Así en ver Al final Yo ya hacía Así en ver Para esta época Exactamente Un aguinaldo Mira Y me he encontrado Con este aguinaldo Digo no Porque no puede ser Lo que nosotros gozamos Esos aguinaldos ¿Y quién estaba En ese aguinaldo? Bueno ahí estaba Si tú vas a ver Fernandito Rafa Tocó Ahí hubo Muchos concursos Ahí había De todo un poco Ahí hubo De todo un poco La crema De la época Ahí en ese Ahí fue que Se descubrió Fernandito Lo mandó a buscar El video Ahí fue que Ahí fue que Conoció Y se enamoró De la mujer ¿Verdad? Ay sí Eso es una historia Bellísima Entonces yo digo Que Me ha hecho falta Yo Echando para atrás Como yo gozaba Esos encuentros Del pelotero Estrella de la semana Y de los aguinaldos Que yo le hacía Yo digo Pero mira Ahora Ahora Que se está viviendo Otra época Definitivamente Es que Los peloteros Yo no pienso Que los peloteros Quieren Que le Lleven al play ¿Qué es eso? Le lleven una plaquita Al play No ¿Qué tú opinas? No Es Que se debe retomar Sí Ese evento De premiación Claro Relanzarlo Relanzarlo De nuevo No hay duda De que Cuando un pelotero Se le va a reconocer Y sabe Que Por poner un nombre El cierre Del pelotero Estrella Es con Pochi Rodríguez Y también ¿Quién Rodríguez Salga ahí? Temístocles Mex Que gozaba Como nadie Milagro Busqué Eso tiene madre Fueron Unas épocas Muy bonitas Y yo Quiero recordarla Tengo algo ahí Para que lo disfruten Reportando 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 Fernando ¿Pillaron? ¿Tú hablas El corte de rey Y la malanga? Estrella reporte Está en el aire ¿Ok? ¿Tú hablas El corte de rey Por ser salvaje Por ser de tirera Dime dónde está Dónde está Mi querida Morera Dime por favor Ay, mi hijo Que le quiero Y mi hijo Que le quiero Solo Es que Deleña ¡Gracias! 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 Sabiendo que no hay nada de lo que ayer vivimos Ni en sueños ni que estuviera loca Ni que fueras el único en el mundo Prefiero quedarme sola Ni en sueños podría volver contigo Después de haber dormido en otra cama Y haber pasado noches tan amargas Pedirme a mí que vuelva Ni en sueños Te olvidas que ya yo he conocido otros amores Que me han devuelto nuevas emociones Que me enseñaron a vivir sin ti No sabes que el tiempo para mí no ha sido en vano Que ya yo tengo amor como demasiado Para caer de nuevo a tus pies Ni en sueños ni que estuviera loca Y que fueras el único en el mundo Quiero quedarme sola Y en sueños Podría volver contigo Después de haber dormido en otras camas Y yo pasar tantas cosas largas Y yo pasar tantas cosas largas Pedirme a mí que vuelva Ay, bien sueños Ni que estuviera loca Ni que fueras el único en el mundo Prefiero Tu eres mi soledad Ay, bien sueños No ves ese sonido Que no lo oigo Eso Bien sueños Podría volver contigo La suerte De haber dormido en otras camas Que tiene que volver El sueño Podría volver contigo Aló Aló ¿Me vas a rezar? Con mi y yo José Mesa Ya son las 11 Ponte creya del deporte Para que lo vea ¿Ok? Bye Ponte creya del deporte 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 Viendo a la heredad, viendo a la heredad, ay, 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 ay. Viendo a la heredad, viendo a la heredad, ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Sola, sola, sola, sola! ¡Sola, sola, sola! ¡Sola, sola, sola, sola! ¡Sola, sola, sola, sola! ¡Sola, sola, sola! ¡Sola, sola, sola! ¡Sola, sola, sola! No me confundan porque yo no quiero que tenga problemas con mi gente, con mis águilas, no, no, no. Yo me tuve que ponerle vestida de rojo para poder recibir con muchísimo cariño el goce que tenemos con la elección de David Ortiz. I'm trying to reach David Ortiz, please. This is David Ortiz. Hello, David. This is Jack O'Connell with the Baseball Writers Association of America. I'm calling you from Coopertown, New York, to let you know that the baseball writers have elected you to the National Baseball Hall of Fame. Yes! Sí, claro. Porque el pasado martes fue la elección a Cooperstown. Ahora, el 24 de julio de este año será la exaltación en Nueva York, en Cooperstown. Ya David anunció en la rueda de prensa pasada de que todo el que le corre las venas dominicano por la sangre tiene que estar ahí. No, pero de verdad, eso va a ser algo muy emocionante para David. Pero cuando Pedro Martínez fue en el 15, eso se reventó. Se reventó, se reventó, se reventó. Y creo que David es un poquito más popular que Pedro. Yo también. En el aspecto como figura. Claro, claro. Cada uno con su estilo, cada uno con su calidad. No estamos desmeritando a Pedro, pero David llega más que Pedro. David tiene un tigreaje al hablar. El tigreaje de David llegó, ¿tú viste cómo llegó? Mira el carrito. Ah, sí, su carro rojo. Su carro rojo, su carro rojo. David es un encanto. Déjame decirte algo. Que nosotros estamos hablando de lo que pasó con David. Esa flor de prensa que él hizo, que él lloró, que se emocionó. David se puede dar el lujo de hacer todo lo que le dé su marrita gana. Y le luce. Y le luce. Ahora, déjame decirte una cosa. En esa entrevista que yo encontré, que la tenemos para el final, para dejarlo con esa entrevista. Yo le hice muchas preguntas fuertes a David ahí. En esa época, ¿sabes esa entrevista en el 92? Cuando él jugaba con el escogido. ¿Acabado de firmar entonces? Claro que sí. Porque fue firmado por Pintacuera de los Santos. Ubita, Ubita. Ubita. Y yo fui al play, le hice una entrevista. Pero la gozamos. Ese David no cambia, mi vida. ¿Estaba delgado? Estaba delgado. Estaba delgado, sí. Exactamente, estaba delgado. Muy él. Lo último que yo le pregunté, David, ¿te gustan las rubias? Dice, no me llegue el pelo. Digo yo, pero dime si te gustan o no te gustan. Dice, yo creo que sí. Eso no tiene madre. Pero yo no podía dejárselo de preguntar porque dicen que donde hay un hombre de color, siempre hay una rubia al lado. Claro. ¿Verdad? David es un gran tipo. Es un tipazo de hombre. Es un amigo maravilloso. Yo me alegré muchísimo. De todos los éxitos. Ahora es que falta. Ahora es que falta. Con David. Y dio un testimonio. Que tembló. Que tembló el país. El primero que tembló fue Pedro. Va a buscar de Dios y creo que tiene lo correcto. No, no tiene lo correcto porque Dios que le ha dado todo. Mira, Dios le ha dado una oportunidad a David. Más de diez veces. Que no se le ha dado a todo el mundo, Dios. No, no, no. Todo lo que David viene con ese trayecto desde la noche del tiro, Dios está ahí con él. Dios está ahí con él. Pero el país se ha gozado la exaltación de David Ortiz. Todo lo esperábamos en este primer año. Puso los grandes números. Se retiró cuando tenía que hacerlo. Y no hay duda de que a tiempo. Ha recibido el apoyo de su familia. Exacto. Tiene a Pedro Martínez como su gran consejero, su compadre. Y no hay duda de que David. Nunca te iba a decir que el compadre gozó cuando él dijo que se iba a unir con Dios. Porque Pedro hace tiempo que está agarrado ahí. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Pero claro, porque es el único que quita y da. ¿Es ese señor de ahí arriba? Y lo pone todo. Y lo quita y lo único, te digo. Es mi abogado, Jesúsito. Sí, así es, así es. Debiéramos todos de tenerlo como abogado. Y fuera otro mundo. Para que sepa. Pues mira lo que estamos. Respetando a los que crean, a los que no crean. Claro que sí. Porque hay muchas denominaciones de creer. Usted toma el suyo, yo se lo respeto. Exacto. Pero de eso no hay duda. Es el que guía el camino. Así es. Así es. Tenemos muchas formas de cómo recibirlo y cómo aceptarlo. Esa es la vida. De todas maneras, David, ¿qué más podemos hacer contigo? Eso sí, David. Que ese merengue lo tenemos que decir. Piañe, yo sé. Ajá. Desde que él oiga, porque no creas tú que no vas a dejar de bailar en el yesé. Y lo vamos a ver el próximo miércoles. Lo vamos a ver el próximo miércoles también en el exaltación. La exaltación. Ahí no podemos bailar, pero en la noche podemos bailar en el yesé. Qué gran cosa. No, la verdad que David es un caso, es un caso. Tres exaltaciones en cien días. Sí, señor. Poco lo han logrado eso. Sí, sí, es cierto. Porque te escoge un año y luego pasan dos, tres, cinco, seis años. Pero ahora David fue en cien días. Sí, sí. El 19 de octubre del año pasado fue la exaltación al pabellón de la fama. Ahí dio un gran discurso, todo el mundo recuerda. En diciembre, el 14 o el 15, fue anunciado electo para el pabellón de la fama de la serie del Caribe. De la serie del Caribe. Que está ahora en progreso. Que viene ahora a desfilar con Tony. Claro. Sí. Y el pasado martes fue electo al pabellón de la fama de Cooperstown, donde están los grandes de los grandes. Así es. Donde todo el mundo no llega. Ahí llega solamente la élite. Nada más tenemos cuatro dominicanos. Cuatro dominicanos y un amigo tuyo y mío que será el próximo. Ay, Adrián. Ahí estaremos los dos. Adrián Beltré. Adrián Beltré. Que no va a ser que fulano está pensando que el periodista del otro no le cae bien, que el otro... No. Ese va en la primera vuelta. En la primera vuelta. En la primera vuelta. Así que en la primera vuelta nos vamos nosotros ahora. Nosotros vamos a lo de ustedes. Ya el programa terminó. Bueno, nosotros no vamos a despedir, pero le vamos a dejar ahí una entrevista que le hiciéramos a David para recordar el muchacho. Su historia, su historia. Su historia a David. Y de esa forma vamos a terminar el programa. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Y disfruten la entrevista de David Ortiz. Estrellas de hoy. Y siguiendo con el espacio, en esta oportunidad vamos a hablar con la estrella del escogido, primera base, David Ortiz. Me cansé de esperarte, tú ahí en tu jipeta con 50.000 bocinas. Buenos días, bienvenido al espacio. ¿Cómo te sientes? Bueno, sí, primeramente le doy un saludo a las fanaticadas. Espero que nos apoyen este año. Un año más de béisbol invernal. Me siento muy bien, me siento en perfectas condiciones y ya he estado practicando con el equipo. Lo que encuentro raro, David, que la mayoría de los peloteros que están jugando en grandes ligas nunca se reportan temprano. Y tú, el primer día, que esta es la primera entrevista que yo he hecho, comenzando la temporada 2000-2001, ya tú estás en el terreno de juego. Bueno, sí, ya sabes que soy de la clase de jugadores, que esta es la carrera de uno. Para mí, mi béisbol es más importante que todo y quiero estar en perfectas condiciones para desde que empieces a jugar del 100% y cuando tenga que irme por Estados Unidos estar ready. Háblame un poquito de cómo terminaste tú en Minnesota, porque pasaste como la de Caín al principio, ¿verdad? Entonces, el manager como que te miró bien o mal en esa final. Cuéntame un poquito de lo que pasaste por allá. Bueno, sí, ya sabes que primeramente uno siempre tiene que mantenerse ready para que le llegue la oportunidad a uno del 100%. Todo siempre lo dejé a Dios, Dios es el más grande y uno siempre tiene que confiar en Él en todos los pasos que uno vaya a dar y gracias a Dios me dio la oportunidad de jugar y me fue bien, gracias a Dios. Te fue bien, pero tú no miraste mal al mani en ningún momento, porque cuando se le murió el papá, tú dijiste, ¡viva Dios! No, no, sino que, bueno, sí, sabes que hay cosas malas que pasan para que le vayan bien a otro y diríamos, si lo ves de un punto de vista, lo que sucedió, ahí fue que me llegó la oportunidad. De empezar a jugar diario en el equipo y gracias a Dios, y les repito que ese fue el break mío para empezar a jugar a diario. Una cosa, ¿cómo te adaptaste tú a ese clima con tanto frío en Minnesota, ya que aquí siempre vivimos nosotros en un pleno verano? Claro que sí, bueno, ya sabes que ya tenemos el metrodón, el play cubierto y uno casi nunca siente el frío ahí, porque al estar techado y ellos controlan el frío ahí en el métrodón uno casi no lo siente, pero cuando uno quiere triunfar y lograr una meta uno se olvida de todo eso y mete mano. Yo quisiera saber algo, tú sabes que yo me caracterizo mucho por hacer un poquito de historia de los amigos peloteros, de cómo llegan aquí. Sería mucho tiempo que te tomaría, pero en breve, tú me puedes decir, sé que eres de Jaina, háblame un poquito de tu niñez, de dónde vienes, quiénes son tus padres. Bueno, sí, mi madre se llama Ángela Rosaria y mi padre se llama Américo Enrique Hurtí. Sí, nací aquí en la ciudad, en la capital, como dicen, me crié aquí, luego me mudé a Jaina cuando tenía como 15 años. Ah, pero entonces era capitaleño, no, Jainero. Bueno, sí, pero ya sabes que ahí fue que empezó, como quien dice, mi carrera, beibolera y ahí fue, como quien dice, que eché la dentadura en el terreno de juego. ¿Quién fue la primera persona que te vio? Bueno, sí, la primera persona que me vio fue, no sé si conocen a Machepa, él es un... El hijo de Machepa, si yo oí, no sé si eso. Machepa es un instructor de béisbol que, él es muy bueno, él es bucón, como dicen, él es que vive, como le dicen los Casas Fortunas, él es que lleve chequeando a los jugadores y él me vio jugando allá y me llevó al terreno de juego y nada, es fue que empezó todo y gracias a Dios hasta el día de hoy me he estado yendo. ¿Tiene una familia de hermanos largos? ¿Eres el único pelotero en la familia? Bueno, sí, mi familia es mucho, hay muchos grandes, muchos muchachos que son así mismo como yo, pero en realidad el que empezó, el que tomó la delantera en empezar a dedicarse al beibol fui yo. Mi papá jugaba, era pitcher, sí, pero nunca llegó a jugar en el béisbol profesional, pero en realidad... Es de sangre que viene lo tuyo. Exacto, exacto. Sí, mi papá siempre me quiso inyectar lo que es el béisbol y gracias a Dios lo pude cantar temprano. Y esa niña tuya como fue, traviesa, porque yo sé que tú eres traviesa, mira, esos areticos que tú traes aquí y esta cadena, mira, 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 siempre he dicho, preciosa, tu cadena tenemos que enseñarla, siempre he dicho, me encanta tu forma de ser, tú, digo, se puede decir hasta ahora en la televisión, la forma que tú eres, ¿cómo eres tú? Ah, atrevido. Un poquito atrevido. ¿De verdad que sí? Sí, ya tengo la pregunta. ¿Cómo te decías después atrevido? Ah, complaciente. ¿También? También. Tu cuidado, sí, nosotros hicimos un programa muy bueno con Teófilo Barrero, donde él decía, hablaba de los Kelly, de las cadenas, ¿te gustan las rubias? ¿A mí? Ajá. Lo que me lo voy a reservar a eso. No, pero yo quiero saber, ¿te gustan las rubias? Un poquito. Señores, Teófilo no se equivoca. Un poquito, para no perder la forma, hay que ligar a la familia. Pero un caso, la verdad que tú eres el alma prácticamente del equipo, ¿no? Dondequiera que tú llegas siempre, tú eres un hombre muy afable, muy simpático. Sí, no, siempre trato de mantener la armonía entre mis compañeros y todas las personas que me conocen, siempre trato de ser... ¿Tú nunca estás bravo? No, porque cuando uno se pone bravo, se pone viejo. No, porque no hay que estar bravo, sino es demostrar a la persona que uno es una persona normal, sencilla y que no tomen a uno nunca en el lado opuesto. En el lado opuesto. ¿A ti te gusta cocinar? Aprendiste en Minnesota a cocinar. Sí, yo soy cocinado, yo soy un cocinero. ¿Cuál es tu plato favorito? La carne a bichuela, mami. ¿Ahora se vuelve? Claro. Doña Niña, ella es la encargada de eso. Y este año aprendí un poquito más con la mamá de Cristian Guzmán, que se pasó la temporada con nosotros ya. Ay, esa fue la que nos puso a nosotros. Mira, Cristian, 20 triples. O sea, tú no pasas a trabajar. Ah, no. Tú puedes invitar a nosotros a tu casa a hacer un buen... Claro, yo cocino. Menú, yo cocino, claro. Vamos a hacerlo, ¿eh? Con mami al lado. No, no, con ayuda, pero vamos a hacerlo, ya lo prometiste. Está bien, no hay problema. ¿Qué tú le puedes ya, para terminar, pedirle a tu fanaticada roja para esta temporada? Bueno, sí, que nos apoyen día por día y que el equipo está bien formado. Los muchachos tienen mucho deseo y hambre de ganar este año y que nos apoyen 100% y que vamos a dar lo mejor para ver si nos coronamos campeones. Gracias y buena suerte. Gracias. Me distraíte, yo no voy a olvidarme, soy de una loma y lo llevo en la sangre. O un registerio por la gracia de Dios, por el reje de mi estrella, no me olvido de mi gente. Quiero ser fiel a mi tierra y cantar sencillamente. Dominicano soy, de mis raíces, no voy a olvidarme, soy de una raza tan humilde y tan grande, que de sus veras hacen rayos de sol, no voy a olvidarme, soy de una raza tan humilde y tan grande. Banco Popular. Presentó República Dominicana crece con Milex De todo un poco.